La quinta fecha dejó tres puntos de confianza en la cuenta de Equidad que logró en casa vencer a Independiente Medellín. Millonarios se medirán mañana en Cortulá. El segundo encuentro de la quinta jornada de la liga inclinó la balanza a favor del equipo local, Equidad. Los aseguradores abrieron el marcador frente a Independiente Medellín con gol de Stalin Mota a los 32 minutos del partido disputado en el estadio de techo. Una cuenta que amplió Giancarlos Blanco tras una jugada de Andy Pando en el segundo tiempo. Anotación que cerró los 90 minutos de juego 2 a 0 con derrota para el poderoso. Reconforta después de mucho tiempo sin marcar. Siempre me he considerado un jugador que tiene llegada a gol. Infortunadamente el arco de pronto no lo tenía abierto. Le ganamos a un equipo que a mi parecer va a pelear el título. El equipo de Lionel Álvarez se fue de la capital sin puntos y con la baja de Lazio Córdoba que sufrió fractura de Tibia y Perón en una acción que involucró al volante Dager Palacios en una jugada polémica donde el árbitro Wilson Lamoureux no realizó ninguna sanción. Es una roja directa, ¿no? Pero bueno, no voy a sacar disculpas si ganó bien la equidad. Tuvimos oportunidades como la mano del primer tiempo que tampoco pitan. El próximo juego de los aseguradores será ante el Junior de Barranquilla. Entre los equipos capitalinos el último que estará en acción en la quinta fecha será Millonarios. Los albiazules que vienen de vencer a Patriotas están al día en el calendario que ahora les marcan el camino a un nuevo rival, Cortulua. El equipo dirigido por Ricardo Lunari que cuenta con seis puntos en la clasificación general actuará como visitante en el estadio 12 de octubre donde no contará con Lewis Ochoa por lesión pero sí con el arquero Nicolás Biconis que logró su recuperación tras sufrir un golpe en la clavícula en el encuentro pasado. Luego de enfrentar al equipo de Jaime de la Pava, Millonarios se medirá al Tolima.